Esta es una producción de Grupo Fórmula. Sí, bueno, creo que ya él mismo siente la necesidad de llenar el espacio de tanta duración, dos horas y media. La de ayer duró 158 minutos, no fue el récord, pero ya es prácticamente cerca de las tres horas. Y pues lo que hemos platicado, cuando el presidente presume la cuarta transformación, como él la llama, a la altura de la independencia, la reforma y la revolución, en lugar de tener un canal 24 horas con toda la información, no tiene con qué llenar una conferencia de prensa al día. ¿Qué significa? Bueno, pues que a lo mejor las cosas no están saliendo como él pensaba, por una parte, y por otra, pues que a él le gusta esto, que si nos vamos a la época en la que él trabajaba como funcionario público en el gobierno o los gobiernos del PRI, se conocía como grillar, que llegaban los burócratas en la oficina, saludaban a todo mundo, platicaban sobre la política, sobre la grilla, horas, ¿no? Y eso es lo que hace, pues, en la mañana. A lo mejor por eso las conferencias son a esa hora. Sí, claro. Oye, tres horitas así, pero ya poner el video de hace 20 años, en un rato más va a poner, no sé, las biografías del poder, la biografía, no sé, de Lázaro Cárdenas, los va a poner literalmente a ver videos en vez de informar lo que está ocurriendo. Porque, hijo, la mañanera no termina hasta que termine el video, Luis. Claro, y él, pues es que el problema es, ya lo hemos platicado, no es un ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas ni de información. Es una cuestión de propaganda en la que el presidente mismo quizá también ya se está cansando de repetir lo que ha estado diciendo, sobre todo este año, en donde, pues, no hay avance en lo económico, las vacunas no llegan en la velocidad que él quisiera para avanzar y vacunar a todos, la seguridad no ha bajado en toda su administración, el número de homicidios. Entonces, creo que también para él debe ser un poco desesperante. Fíjate que estaba estudiando recientemente los ejercicios similares, el de a lo presidente de Chávez, pues duraba ocho horas y también, pues, lo único que le falta al presidente de México es cantar, igual que Chávez, pero en todo lo demás es lo mismo. Oye, hay una, digamos, recurrencia, de pronto toma el micrófono, vuelve a hablar de historia, muchas anécdotas, ya se las hemos escuchado, pero tienes a la mano, por ejemplo, las veces que se ha referido negativamente al New York Times, el país que es su cliente, o sea, los señalamientos, por ejemplo, a la prensa extranjera, y cuántas veces ha nombrado a Salgado Macedonio y ha ligado esta idea de que hay un complot, ¿no? Hay una especie de conjura, incluida, pues, la producción que sacaron ahí de varios colegas. Pero, en fin, ¿tienes algunos datos de cómo ha venido reiterando estos conceptos, Luis? Fíjate, por ejemplo, de los medios de comunicación, al Reforma lo ha mencionado cuatrocientas diecisiete veces, su favorito. Estamos hablando de más de quinientas sesenta, te voy a decir exactamente el número, de, al día de hoy van quinientas sesenta conferencias justo, en ochocientos veintiséis días de gobierno. Entonces, pues prácticamente... Cada día y medio los nombra. El Reforma, cuatrocientas diecisiete. El Universal, ciento cincuenta y cinco. El Financiero, cincuenta y ocho. Televisa, cincuenta y cinco, no tantas. El País, cincuenta y un veces. Especialmente, pues ya sabemos cuando se acuerda que le debe la disculpa la corona española, ¿no? Que es, bueno, lo que él pidió, ¿no? Pero bueno. A España se ha referido un montón de veces también, ¿no? Por ejemplo, a este rapero, Diego Hassel, que no entiendo por qué le interesa tanto al presidente, lo ha mencionado cuatro o cinco veces, ¿no? Sí, claro. The Wall Street Journal, déjame decirte. The Wall Street Journal, treinta y siete veces. El New York Times, cuarenta y tres veces. El Financial Times, veinticinco veces. Y el Washington Post, diecisiete veces. Cuando aparte les dice que no saben, que no tienen ética, que el periodismo es un periodismo rapaz, en fin. Todo esto que genera esta necesidad de desacreditar los medios de comunicación como una estrategia, repito, como la de estos presidentes que buscan que con las redes sociales puedan de alguna forma compensar. Pero lo que he estado viendo es que son realmente pocos los presidentes que pueden tener éxito en este ejercicio. Ya tenemos allá a Bukele en El Salvador, quizá un poco Bolsonaro, pero pues a Trump no le salió, a Erdogan no le salió, a otros no les ha salido. Quizá el presidente también está un poco desesperado porque no creo que le esté saliendo como él quisiera, ¿no? Oye, el tema del 2006 vuelve y vuelve, ¿no? Dice, yo no guardo rencores, pero Calderón dijo tal cosa. Hace unos días hablaba o recordaba un episodio con Moreira. Es decir, ese tema regresa. Y también te quiero preguntar si lo tienes a la mano, el tema de los linchamientos. Él dice que no hay que linchar hoy, si ni más lejos, la jornada trae en portada lo que dijo ayer, ¿no? El fraude fiscal de los Claudios me fue heredado, eso no es linchar, ni cosa que se le parezca, ¿no? Igual que el video este que tenían preparado para linchar a los colegas periodistas. ¿Este tema del linchamiento lo menciona con mucha frecuencia? Sí, lo dice y sobre todo me parece que lo hace de diferentes formas y no necesariamente lo dice a su favor. Mira, por ejemplo, el fraude, el famoso fraude, ¿estás listo? El fraude lo ha mencionado 524 veces. 524 veces. Una por conferencias, ¿eh? Por cierto, un fraude, el de 2006, que hoy, a la fecha, no tiene pruebas. ¿Recuerdas de aquella vez que llegó su equipo con unas cajas vacías, no? Claro. Para disquetenera y toda la evidencia del fraude. Bueno, pues ese fraude no tiene pruebas. Estás recordar que Covarrubias dijo que no tenía la encuesta famosa esta de los 10 puntos, ¿no? Esa nunca la hemos visto. Nunca, nunca la vimos, aunque dijeron ahí. Juicios sumarios y todo esto 53 veces. Creo que hay una especie de consigna de mantener esta historia lo más, las más veces que se puedan porque él piensa que los jóvenes, los que no están necesariamente metidos en la política, no saben de estas historias y él quiere contarlas. Obviamente en su versión, y repito, como gran parte de lo que dice todos los días en las conferencias, no tiene sustento que le permita, que creo que ahí está la trampa que él mismo se pone. El propio presidente se pone una trampa para no pasar a los medios tradicionales, a los medios con audiencia, a los medios con patrocinadores, con anunciantes. Que es, si tu historia no tiene un sustento, tu afirmación no tiene un documento que lo sustente, pues va a ser prácticamente imposible que sea publicado. No va a ser noticia. El presidente, desde 2000, desde 1999 para ser exactos, ha escrito 14 libros, Leonardo, 14. ¿Por qué ninguno ha tenido el impacto que él quisiera? Bueno, pues en buena medida porque lo que dice no tiene sustento. Oye, ¿y cómo vamos en ese número de afirmaciones y sustento? ¿En qué número llevamos? Fíjate, van más de 46 mil. La semana pasada, tenemos que terminar el análisis de esta semana, pero la semana pasada, es decir, el 26 de febrero, van 46 mil 256, que es un promedio de 81 por conferencia. Las conferencias duran en promedio 107 minutos. Entonces, pues bueno, ahí está el número. Tomo nota, doctor, te mando un gran abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.